Monumentos históricos, arquitectura colonial, gran riqueza histórica, modernidad, playa, brisa, mar y mucha diversión. Todo esto y más se puede disfrutar en Cartagena de Indias Colombia. Bienvenidos. En el video de hoy les mostraré un recorrido por este lugar de Cartagena conocido como El Laguito. En el sector de Boca Grande se encuentra El Laguito, que comienza a partir del Hotel Caribe y finaliza hacia el sector de Castillo Grande, que es una de las mejores playas de Cartagena. El Laguito se encuentra a unos 3 kilómetros del centro histórico de Cartagena y se llega a él desplazándonos por la avenida San Martín y está ubicado dentro de la zona conocida como Boca Grande, que es el área de mayor crecimiento en infraestructura hotelera y edificios de apartamentos, donde fácilmente se puede conseguir el alojamiento que se acomode a nuestras necesidades y gustos. Toda la zona que rodea El Laguito cuenta además de hoteles y apartamentos con un gran número de centros comerciales, restaurantes, bares, sitios de rumba, para pasar días y noches de diversión y alegría inolvidables. Además está muy cerca a las playas de Boca Grande, que son las mejores playas de Cartagena, como la que queda detrás del Hotel Hilton o la playa de Castillo Grande, que son playas muy concurridas, así como el litoral que bordea las playas de Boca Grande es ideal para practicar deportes como el atletismo o realizar una larga pero deliciosa caminata, de igual forma este sector de El Laguito cuenta con un sendero peatonal por todo su alrededor, ideal para realizar una muy buena actividad física y disfrutar de la fresca brisa marina que alcanza a llegar a este sector. Si les gustó mi video espero sus comentarios, sus me gusta y los invito a suscribirse a mi canal. Ayúdenme a crecer en YouTube. Gracias y Dios los bendiga.